Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola, buenas tardes, me comunico con Andrea, la Los Vestidos. Buenas tardes, sí, ella habla. ¿En qué puedo ayudarte? Ayudarle, señorita. Quisiera cotizar un vestido de 15 años sencillo para Julio. Claro, con gusto. ¿Cómo quisiera su diseño? Así, identifico. Disculpe, estoy cotizando su vestido, deme un momento de favor. Ok, no tardes. El vestido tendría un costo de $16,800 y le incluye ramo y tocado, crinolina flexible, cojín, se aparta con el 50% y el resto a liquidar en la entrega. No está muy caro, señorita. ¿El tocado es la corona? También incluye el servicio de fotografía. Es que mi hija me ha enseñado su trabajo y se me hace muy bonito. No, señora, disculpe, la corona es aparte. El tocado es una flor que hace juego con su ramo. Van al tono del vestido. Y no, tampoco incluye el servicio de fotografía. Ese se cobra aparte. Pero, ¿por qué lo vas a cobrar si ya incluye el precio en el vestido, no? Aparte, apenas estás aprendiendo a la foto. Mi hija te sigue en redes sociales. No es justo que le quieras romper su ilusión. El costo del vestido es muy independiente al costo del servicio de fotografía. Y qué padre que les guste mi trabajo, pero no por eso voy a regalarlo. Puedo ofrecerles un descuento del 20%. Son 5 horas de fotografía más una sesión al terminar la misa, 5 fotografías impresas y una memoria con el resto de las fotos, por un costo de $3,000. Uy, no, no inventes. Es muy poquito tiempo. ¿Entregas la foto de entrada? Te ofrezco $2,000 todo el evento más el descuento. Ándale, te voy a comprar el vestido. No, la foto de entrada no le incluye, ya que se necesitaría una sesión 15 días antes y tendría un costo adicional. Y no, señora, no le puedo aceptar su presupuesto. Todo trabajo tiene su costo. Pero si apenas estás aprendiendo, ¿entiende? Por eso es importante apoyar los proyectos que apenas comienzan, pagando lo justo, ya que las herramientas no se pagan solas. Y del vestido no me haces descuento. Tengo $5,000 de presupuesto. Con ese presupuesto le puedo hacer un vestido tipo de noche, sin crinolina, ni ramo, ni cojín. No, yo quiero el que te envíe. ¿Para qué quiero un vestido de noche? Pues es para lo que le alcanza con el presupuesto que me dijo. ¿Pues que no ves la situación en la que estamos? Con pandemia y con poco trabajo y tú cobrando bien pinche caro. ¿Eres diseñadora? Lo dudo. Solo has de ser una simple costurera. Carrera que no empatosa con la situación en la que estamos pasando. Te doy $10,000 y ya me incluyes la foto. Señora, hasta para ser costurera se necesita mucha disciplina, la cual he logrado en 4 años y que sé qué valor tiene mi trabajo. Y si usted no tiene para comprarlo, vaya a la lagunilla en la parte de vestidos al por mayor. Ahí puede encontrar uno bonito y de su presupuesto. Pero yo quiero que tú lo hagas. Y yo quiero que entienda que no me encuentro ocupada. Espero encuentro el vestido que quiera a su precio. Le voy a decir a mi hija que te queme en redes sociales por alzada y mamona. Hija de la ti. Mi hija te sigue y llama a tu trabajo y tú negándoselo. No se lo niego. Ustedes que quieren hacer fiestas sin querer pagar lo justo. Pueden subirlo si quieren. Conozco mi trabajo y a mis clientes quienes harán caso omiso a lo que dicen. En fin, buena tarde. ¿Me estás diciendo pobre? Contéstame. Ya, te compro el vestido al precio que dices, pero anda, regálame la fotografía. Te conviene porque te voy a recomendar con mis invitados y vas a tener más trabajo y sirve que le ensayes más. Es un ganar-ganar. ¡Qué ofertón! Entonces sí. No, buena tarde. No, buena tarde.